No te preocupes por nada. Jesús instruyó a sus seguidores para que no se preocuparan por nada, pero debían tener confianza en Dios. Los creyentes deben estar alegres y esperanzados en todo momento. Debemos tener la expectativa de que las promesas de Dios en nuestras vidas se cumplan. Jesús dijo, Por eso te digo que no te preocupes por tu vida, que comerás o que beberás, ni por tu cuerpo, que te pondrás. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, por preocuparse, puede añadir un codo a su estatura? Entonces, ¿por qué os preocupáis por la ropa? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni gilan, y sin embargo os digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa al horno, no te vestirá mucho más a ti, tú que tienes poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque después de todas estas cosas los gentiles buscan. Porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sus propias cosas. Basta con que el día se preocupe por sus propios problemas. Mateo 6 25 de la mañana menos 34. Lección. La gente que sirve a Dios no debe preocuparse por nada, pero debemos tener esperanza en Dios. Los creyentes deben confiar en que Dios es siempre fuerte para ayudarnos a superar nuestros desafíos y llevarnos a la victoria. Los cristianos deben entender que Satanás subcontrata situaciones de miedo para desafiar nuestra fe. Su objetivo es hacernos dudar de Dios y tropezar en la fe. Ningún cristiano debe ceder ante el deseo del enemigo. Debemos estar llenos de fe y tener grandes expectativas. Al demostrar una fe inquebrantable, Dios convertirá nuestras pruebas en testimonios, y también hará que Satanás se avergüence. De hecho, Dios compensará nuestra fe y la convertirá en testimonios. Oración. Querido Dios, por favor ayúdame a demostrar una fe inquebrantable en ti. Ayúdame a dejar de preocuparme por los desafíos de la vida. Ayúdame a darme cuenta de que estás a cargo de mi vida, y perfeccionarás todo lo que me concierne. Mientras sigo confiando en ti, deja que mi terrible situación se convierta en una buena, y déjame tener una historia de tu bondad para compartir con otros creyentes y el resto del mundo. Porque en el nombre de Jesucristo hago mis peticiones. Amén.